ahi esta papá, buena amigos la neta la alcanzamos a recuperar un chingo ay wey me cae la fíjense de nuevo tomamos ventaja hasta 900 vamos a seguir jugando vamos a ver si sigue regalando que me emociono de nuevo este uno bajando bastante pero les digo les debo un vídeo se están atorando un chingo, quien sabe por qué por alas si no nos regaló pensé que se iba a meter o tantito mover hacia el bonus pero la verdad es que no, ahi esta la recuperación, lo bueno como no nos alcanzó a regalar mínimo alcanzamos a recuperar la moneta y que estaba bien para sacarla porque podría caer la 8 y la 10 o al revés para hacerla de la de 8 moneditas justamente vamos bien vamos bien aquí sí me sirve la verdad no nos volví a regalar mira que cayera la 15 aquí sí me sirve la verdad Es un corto Ahí está, papá Chale, amigos No sé si rifármela, no me la voy a rifar Ojalá que si se alcanza a meter Ya que chingado, me la voy a tener que rifar Ya no queda de otra Ahí está, papá Ay, güey, me cae Estamos salvando por puritita suerte Y alcanzamos a llegar a los mil Vamos a ver si alcanza a caer un premio bueno Ahorita a ver si nos regala Nos dio las luces bien altas 13, 14 De plano sin ganas Sin ganas de darle a esa pelotilla otra vez Hombre, ¿qué se trae? Estoy hablando de hace rato Esta se alcanzó a meter fácil Vamos a ver Hombre, nada de nuevo Lo bueno que estamos rifando No estamos quedando tan mal No estamos quedando tan mal Vamos a ver Ay, güey Vamos a sacarla Esta la de 2 Y la de 7 Ay, güey Vamos, ya ni modo Ya, ¿qué le hacemos? Pura filita estamos haciendo Mientras no nos regala Ay, ¿qué onda? ¿Cómo pasó De esas De esas Ay, güey Ay, ya valió chetos Este La aventé con muchísima fuerza Mira, ¿qué onda? En lugar de que se quede tantito Reboleando por allá Hijo de las Me la está perdonando Bastantes veces No alcanzo a llegar bien Amigos Tengo que llegar despacito Por allá Mira que es lo que les digo Estoy avanzando De poquito en poquito Chale Mínimo Una Una sola recuperación Nos da 14 y 13 La neta que este video Ya se hizo bien largo Ya no nos volvió A regalar Nada Tiene que encajar Con un Empezamos con el premio Bueno, amigos Con el premio De 20 De 20 Mira, no Manches Ahorita Si no han sido Los números Bien Vamos a tirarlas Al rumbo Ya que No tenemos Nada que perder Esta si estaba Difícil Bastante Y eso Que tenía ganas De llevarme Un premio Grande Ahí está Aquí se puede hacer 7 y 5 Porque ya perdí Las esperanzas En que nos vuelva A regalar Todas Se nos está aventando Sin ningún Mira Esto Voy a arriesgarme de rebote A ver si alcanza a caer la 6 Vamos a sacarla Ya no tengo nada que perder Les digo, no me está regalando Ya desde hace rato Vamos a sacarla Porque igual nos podemos recuperar La neta este juego ya no me gustó Tenía desde el principio Para ya irme Pero como les digo Lo prometido es deuda para mi Igual y está bien feo el clima Y no nos hemos podido rifar tantos videos Pero voy a tratar de cumplirles Ahorita si ya de plan Vamos retrocediendo Vamos retrocediendo Un muelo 9, 8, 7 Para armar juego En la fila Ahí está papá No te vayas por los premios chicos Por favor La 4 nos sirve bastante La 5 también Ahí está Ahí está A la 15 Vamos a sacarla A ver si le alcanzo a pegar A estas Ya chingamos aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay wey Me cae Ay wey Ni modo amigos Se alcanzó a hacer Con una filita Mínimo amigos Y la neta Hasta aquí Le dejamos el día de hoy Amigos Nos alcanzó a alivianar bastante bien Pero fue una arriesgada Bien cabrona Todavía pudimos atinarle aquí Pero así que ya se la saben amigos Yo soy Mundo Tragamonedas Y nos vemos hasta un nuevo video amigos No olvides darle like a la página de Facebook Y suscribirse a nuestro canal de YouTube Me voy a aventar un juego por 4 Y si gano pues Ahí los voy a estar subiendo amigos Nos vemos hasta la próxima Adiós Vamos a ver Igual en este último por 4 Nos alcanza a regalar algo Que ahorita le alcanzamos a atinar Porque Le atinamos a la que estaba brillando Pero no No nos va a regalar obviamente Otra luz de zona Está difícil Ay wey Para que hable antes Bueno amigos Ay wey la pelotita está atorada Esta ya se desatoró Esta buena amigos Fíjense le pegamos a la 4 y a la 5 Y esta un premio bastante chido Despacito Tiene que bajar Ahí Ahí está papá Ahí wey Le pegamos a la 10 A la 11 Eso ya es muy Soñar mucho Pero Me la voy a aventar Y rebote De rebote Me la voy a aventar Ay wey Es que no Eso me echa Me calla Ahí está Alcanzó a caer Todavía La de Estados Unidos La neta Si me la voy a rifar Una vez Como quiera Ya alcanzamos a recuperar Con la fila de 2 Tenemos 5 números Seguidos El premio de El premio de La de Estados Unidos Ahí es el único lugar Todavía tengo 2 bolitas extra Para pegarle Se tiene que hacer Amigos Ahí está papá A huevo amigos Vamos a darle amigos Ojalá todavía se alcance A armar con la última No sé si tirarle en corto Aquí O tirarle a la 2 Pero premiazo Que nos alcanzamos A llevar Amigos Acá hay que ser Amigos Ay wey No manches Amigos Así que ya se la saben Por segunda vez Nos vemos Hasta la próxima Adiós Premiazo Papá Buena amigos Nos vemos Amigos